No significa que es el fin, mientras tengas fe ¿Qué fue de Chayanne y los actores de la telenovela Pobre Juventud de 1986? Todo lo que decían de ella era verdad, es sencilla, simpática Es la historia de Jorge, Freddy, el ponchado, el muelas, el chino y el ruso Jóvenes que, por diversas circunstancias, se encontraban recluidos en la cárcel Y quienes sufren los maltratos de los guardias Remigio y Antonio Cansados de los maltratos, Jorge y el muelas aprovechan una visita médica Y logran escapar disfrazados de médicos Por casualidad del destino, Jorge coincide con Eduardo de la Peña Quien recientemente ha perdido a su único hijo en un accidente automovilístico Y tras ver el gran parecido que tiene con su heredero Lo apoya para empezar una nueva vida A 36 años del estreno de esta telenovela, así han cambiado los actores principales 1. Alberto Mayagoitia dio vida a Jorge primeramente y luego a Miguel El actor nació el 24 de abril de 1968 en la Ciudad de México Saltó a la fama siendo un adolescente luego de su participación en la telenovela Chispita Después trabajó en Rosa Salvaje de 1987, Marisol de 1996 y Como en el cine del 2001 Posteriormente se alejó de la actuación para enfocarse en su faceta como empresario Actualmente con 54 años de edad, luce así 2. Raúl Buenfil fue el ponchado Nació el 22 de mayo de 1966 Después de trabajar en Pobre Juventud Apareció en Dulce Desafío de 1988 Cuando llega el amor de 1989 Y el privilegio de amar de 1998 Entre otras Sus últimas actuaciones se dieron en los unitarios, como dice el dicho, del 2019 Y esta historia me suena del 2020 Actualmente con 56 años de edad, luce así 3. Gabriela Roel como Rosario La bella actriz nació el 13 de diciembre de 1959 en Delicias Chihuahua Se inició en el teatro Y en 1985 debutó en la cinta La Casa que Arde de Noche Un año después incursionó en Los Melodramas Debutando en Pobre Juventud Luego formó parte del elenco de La Vida en el Espejo de 1999 Pobre Diabla del 2009 Y La Doña del 2016 Entre otras Con 63 años de edad Se mantiene así 4. Jaime Moreno era Eduardo de la Peña Originario de Pichucalco, Chiapas Nació el 20 de septiembre de 1942 Inició su carrera como locutor de la RCN en Tuxtla Gutiérrez Mientras cantaba en los cafés de la Ciudad de México Fue descubierto por Sasha Montenegro Quien le presentó a Ketal Abad, su primera representante Debutó en la cinta el Premio Nobel del Amor Junto a la novia de México, Angélica María Le siguieron la India de 1976 El Chinaco Karateca de 1977 Y Las Golfas del Talón de 1979 Entre muchas cintas más En la pantalla chica Debutó en la telenovela Ana del Aire de 1974 Su última participación se dio en Hasta el Fin del Mundo del 2014 Actualmente tiene 80 años de edad Y luce así 5. Patricia Pereira Se caracterizó de Alejandra La peruana nació el 14 de noviembre de 1967 Realizó sus estudios de historia del arte en México Y de cine en Nueva York Debutó en el teatro con el grupo Telva Y luego en la televisión peruana En el melodrama Carmin de 1985 Poco después trabajó en México En Vivir un poco Telenovela de 1985 Le siguieron Amor en silencio De 1988 Y Capricho De 1993 Entre varias más Actualmente a sus 56 años de edad Luce así 6. Chayanne Personificó a Rafael el Ruso El cantante y actor Nació en Puerto Rico El 28 de junio de 1968 Comenzó su carrera en 1978 Como integrante del grupo Los Chicos En 1983 Continuó como solista Destacando con éxitos como Torero Un siglo sin ti Y yo te amo Entre muchas más En 1980 Debutó en la telenovela Generaciones en su tierra natal En México Trabajó en Pobre Juventud Y Volver a Empezar Al día de hoy Con 54 años de edad Sorprende Luciendo así Y 7. Lolita Cortés Fue Rebeca La actriz nació en la Ciudad de México El 23 de octubre de 1970 A los 8 años de edad Debutó en la obra teatral Anita la huerfanita Luego participó en el éxito Vaselina Se inició en la telenovela Chispita Y luego apareció En el extraño retorno De Diana Salazar De 1988 Actualmente Con 52 años de edad Se ve así Bien Si deseas saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!